Mauricio Sánchez Rivera Soy Mauricio Sánchez Rivera, 84 años, nací en Tempual. Yo escuchaba a los que sabían tocar y me arrimaba cerquita. Me gustaba, yo tenía edad como de 10 años y me arrimaba cerquita. Y una vez me fui a la casa, llegué a la casa y me llevé a mi papá y me iba al valle. Me pongo a hacer una jaranita así, de tabla con una sardina. Le puse cuerdas de cerda y un arquito de varita. Le empiezo a jalar así. Lo que he escuchado me gustaba la huazanga. Se me quedó grabado la huazanga. Y ya me estaba saliendo. Y mi papá estaba bien. Me gustaba peluqueando, señora de peluquero. Este cabrón va a ser músico. Y ya, pues así empecé yo. Música En la vida transitoria. No hay amor como el de madre, no hay amor como el de madre. En la vida transitoria. En la vida transitoria. No hay amor como la madre, no hay amor como la madre. En la vida transitoria. Me pido a Dios que en la huazi. Por que la lleve a la gloria. Por que la lleve a la gloria. En compañía de mi padre. Música Mis padres que fueron dos, murieron que Dios los guarde, murieron que Dios los guarde, mis padres que fueron dos, mis padres que fueron dos, murieron que Dios los guarde, murieron que Dios los guarde, mis padres que fueron dos. Por la muerte del olor, no tengo padre ni madre, hoy me amará solo yo, todo lo primero en el aire. Música Llego el panito en su sol, ese canto entristecido, ese canto entristecido, el buen panito en su sol, el buen panito en su sol, que se canta entristecido, que se canta entristecido, el buen panito en su sol. Llego el panito en su corazón, me voy a dar un ser querido, que se me cae en el patio, pero nunca en el olvido. Llego el panito en su sol, que se canta entristecido, el buen panito en su sol. Llego el panito en su sol, que se canta entristecido, el buen panito en su sol. Llego el panito en su sol. Llego el panito en su sol, que se canta entristecido, el buen panito en su sol.